Pero bueno, no sé, ahora Mariel lo va a chequear. Ahora vamos a chequear. Creo que Diego Guelar ya nos escucha. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Ahí está, ahí está. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, estuvimos hablando largamente de la salida de Mondino, de la llegada del canciller Huertein, y un poco comprender qué está pasando con la política exterior argentina, ¿no? Y cómo funciona una cancillería cuando llega un presidente y, bueno, imparte órdenes, visiones, un direccionamiento, digamos, de la política exterior, ¿se acata, no se acata? ¿Cómo es, Diego? Mira, acá hay una contradicción grave entre nuestra inserción en el mundo por vía del programa económico, que está funcionando bien. Yo creo que el mundo respeta y aprecia enormemente la gestión del presidente por su política de disciplina fiscal, de lucha contra la inflación. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente, Diego, tranquilo, que te escuchamos muy bien. Ah, perfecto. De búsqueda de, evidentemente, la racionalidad e incluirnos en una agenda de la libertad en términos económicos. Y, por otro lado, una contradicción muy grande con el rechazo del presidente a la agenda 2030, ahora 2045, que nos genera un cortocircuito grave con nuestros propios aliados en todo el mundo. Bueno, eso parece una posición irreductible. El presidente ahí ha sido muy vehemente en el rechazo a esta agenda. Bueno, lo va a tener que cambiar. No tiene más remedio porque todos nuestros aliados... Un dato importante en esto es que la agenda 2030, ahora 2045, es una agenda de títulos, de temas en discusión. No es una posición irreductible. Por lo tanto, en los 150 países que patrocinan la agenda, que es la agenda de la libertad, tienen unas visiones muy diferentes. Y ahora hay que participar de ese debate porque ahí está Estados Unidos, Israel, está China, está la Unión Europea, están nuestros vecinos del Mercosur, está Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón. Entonces, negar ese debate como miembro de esa misma comunidad de pensamiento es muy raro. Y además, sin lugar a dudas, vamos a tener que cambiarlo. ¿Y respecto del tema Cuba? Porque, viste, se hicieron tantas simplificaciones, me parece a mí, incorrectas. Ah, Argentina votó a favor de Cuba. No, no, de ninguna forma. Yo te acabo, hace 32 años, que se repite todos los años, una exhortación casi por unanimidad a Estados Unidos a que levante la ley de embargo contra Cuba. ¿Por qué? Básicamente porque lo que ha demostrado es que es una pieza de legislación inútil, que para lo único que ha servido es para que la dictadura cubana pueda victimizarse planteando que tiene un bloqueo que no tiene. Entonces, en la realidad, yo fui varios años y en dos oportunidades embajador argentino en Estados Unidos. Nunca el Departamento de Estado hizo una gestión para pedirnos el voto en otro sentido. O sea, este tema no sale en los diarios. Fuera de, para nosotros, la relevancia doméstica, si la señora Mondino es o no canciller y el revuelo que causó, en el mundo ya no se consignan los diarios esta votación. O sea, no tiene ninguna importancia. Y la decisión no es improvisada, digamos. No, no, era la tradicional. Más te digo, yo fui responsable directo, siendo embajador en Estados Unidos, de proponerle al presidente Menem y al canciller de Itela la política del doble repudio. Es decir, cuestionar ese embargo inútil y cuestionar... La dictadura. Con más severidad, por supuesto, porque realmente cuestionar esta ley no tiene ninguna importancia, pero sí cuestionar con mucha severidad las violaciones a derechos humanos, derechos civiles, derechos individuales que padece Cuba desde hace 65 años. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Saboya te saluda. Buen día. ¿Qué decís? Escuchándote, hablábamos acá hace unos minutos en el piso con las chicas, pareciera que hay una contradicción que me gustaría que vos explicaras o negaras, si a vos no te parece, entre el mensaje ideológico, pretendidamente ideológico al presidente, pretensamente ideológico, porque no se ve a dónde iríamos o qué ganancia o qué color le aportaríamos al mundo con una votación como la que tuvimos respecto al tema Cuba, cuando esos mismos aliados, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, en la agenda 2030, ahora 2045, tiene una posición absolutamente diferente. Entonces, ¿cuándo somos liberales libertarios o conservadores o pragmáticos? ¿Y cuándo están los intereses de la Argentina? ¿Y cuándo está la imagen de Milley de sí mismo por arriba de eso? ¿Cómo ves vos aquel arreo? No, el presidente de Milley, como definición libertaria, es muy claro que él pertenece activamente a un sector que hoy en el mundo se llama nueva derecha, derecha dura, integra al presidente Bolsonaro, el candidato a presidente Trump, el partido Vox en España, Orban en Hungría, la señora Meloni en Italia. Él está inscrito muy claramente en ese pensamiento, lo dice diariamente. Ese es uno de los pensamientos del mundo libre occidental. Existen muchos actores que piensan de esta forma en el pensamiento occidental. Todos esos actores patrocinan la agenda 2045. Por eso, claro. Ojo, que patrocinar... Ojo, yo tengo que reiterar esto porque está el nivel de confusión. En la agenda 2045, yo les pediría que la lean. A mí me violenta tener que discutir este tema sin que la gente lea lo que dice. Entonces, lo que dice es una serie de 57 títulos de los más amplios que no fija posición sobre prácticamente nada. Es un listado a ser discutido. Por eso, si ustedes me preguntan a mí si yo estoy a favor de la agenda 2045, no puedo estar a favor porque no tengo un programa de la agenda 2045. Estoy de acuerdo que se discutan esos temas lo mismo que los 150 países que la patrocinan, que tienen pensamientos muy diversos. Hay países que patrocinan esta agenda y que tienen el pensamiento del presidente Milley en forma activa. Entonces, la verdad, es muy difícil de entender qué es lo que nos está pasando. Guélar, buenos días. Mariel Fitzpatrick los saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Quería retortar un poquito al tema de la salida de Mondino y un párrafo del comunicado que difundió la oficina del presidente que comentamos más temprano y que obviamente fue quizás el que llamó más la atención, que tiene que ver con esta auditoría que impulsa el gobierno para identificar a los impulsores dentro del ámbito diplomático de las agendas enemigas de la libertad. ¿Qué opina de esto? ¿Lo ve viable? ¿Cómo sería esta suerte de auditoría? No, no. Eso yo espero que el presidente revise este criterio porque de la agenda que habla es de la agenda 2045 patrocinada por todos nuestros aliados. Pero reitero, desgraciadamente, lo he repetido 100 veces en esta semana, que los auspiciantes de esta agenda que el presidente acusa de ser una agenda contra la libertad son Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, nuestros socios en el Mercosur, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Canadá. Bueno, realmente es imposible pensar que todos estos países están auspiciando una agenda contra la libertad. ¿Pero usted ve viable esta auditoría más allá de esto que está aclarando que es muy válido y es importante aclarárselo a la gente también? Yo diría, si en la Argentina rigiera el autoritarismo o una dictadura, cosa que no ocurre, sería posible. Pero no siendo así, lo que ocurre en las cancillerías del mundo occidental y que se fomenta la libertad de pensamiento que se combina muy razonablemente con la centralidad de la autoridad o de una instrucción. Cuando un país ordena o instruye a un embajador un voto, por ejemplo, lo que tiene que hacer el embajador es cumplir esa instrucción. Eso pasa en todos los países occidentales. Lo que no quita es que individualmente los miembros de las cancillerías tengan pensamiento plural. Los miembros de la cancillería brasilera o francesa o el Departamento de Estado en Estados Unidos tienen diferencias de pensamiento. Y eso es fomentado porque en la libertad fomentamos el pensamiento plural. No lo censuramos ni lo reprimimos. Diego, quería aprovechar también tu conocimiento en materia de política internacional. Y vos fuiste embajador en Estados Unidos. El martes es un día muy importante, pues sabremos quién va a ser el próximo presidente del país. ¿Qué estás viendo de las elecciones? ¿Hay un esquema de paridad? Aunque muchos ya se animan a aventurar, ¿qué Trump estaría más cerca de la Casa Blanca? No, hoy hay 907 encuestas en Estados Unidos en los últimos meses, abarcando millones de americanos. Hay empate técnico. Esta es la realidad. Cualquier de los dos está y el que sea va a ganar por poco. El empate técnico en materia de voto popular, ¿no? De colegio electoral. No, porque al final el sistema de voto en Estados Unidos es combinado. Entonces hay que tomar las dos premisas porque es el sistema electoral americano. Que mezcla el voto popular y el voto indirecto. Ahora, al final el resultado en un sistema que funciona, aunque haya diferencias entre el voto final y el voto popular, pero en ese compendio todavía puede dar pato o gallareta. Esta es la realidad objetiva. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que personalmente, y no porque sea mi candidato, pero creo que el presidente Trump sigue teniendo una chance muy importante de pese a las cosas que dice, ser elegido. Es muy difícil imaginar que alguien que plantea cosas como que los inmigrantes se comen los perros y los gatos en las calles de Springfield y sale el alcalde de Springfield y el jefe de policía aclaran que nos falta ni un perro ni un gato. Y la gente lo repita, es un momento curioso de la opinión pública. Sí, sin duda. Pero es lo que ocurre. O que un presidente diga que todos los inmigrantes son asesinos, narcotraficantes y violadores, en un país donde, salvo los indios originales, todos son descendientes de inmigrantes. Él se casó con dos inmigrantes que son las madres de sus hijos. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Pero está ocurriendo. Las cosas son creer o reventar. Bueno, hay que creer. Una pregunta cortita con esto de creer o reventar. ¿Usted cree que la elección esta va a estar muy peleada? ¿Trump va a aceptar una posible derrota o puede suceder algo como lo que pasó en la elección anterior? Bueno, es el único presidente que no ha aceptado su derrota la otra vez y seguramente, si es derrotado, va a ser exactamente lo mismo. Es su discurso. Va a ser una noche larga entonces la del martes. No, una noche sola, no. Hasta el jueves no creo que lo tenga presidente. Y lo que está claro es que para Argentina yo diría que es neutral que sea uno o que sea otro. Independientemente de la sintonía personal del presidente Milley con Trump, es un poco también volver a las simplificaciones, ¿no? Creer que porque gane Trump para la Argentina hay un evento beneficioso. No, yo creo que no. Nosotros estamos fuera de las prioridades americanas por obvios motivos, mirando el mapa del mundo y los problemas que existen. Y yo creo que realmente es neutro, al contrario. Creo que nos viene una etapa de proteccionismo en Europa y en Estados Unidos que no nos conviene a nosotros, que es contrario. Nosotros tenemos que portar más y esta etapa que viene, de los próximos años, está muy signada por el proteccionismo. Así que creo que en esto nos es duro, gane quien gane. Diego, gracias. Siempre es un gusto escucharte. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente para vos, que tengas un lindo fin de semana. Diego Guelar ha sido bueno embajador en los Estados Unidos, también en China, entre tantos otros cargos que ha ocupado como diplomático y también como periodista. Estamos sobre las noticias. En un segundito ya escuchamos al rotativo del aire. Noticias en Radio Rivadavia.